Hola, en el video anterior en el que te hablé sobre la nueva cepa de coronavirus que encontraron en China te expliqué las medidas de prevención recomendadas, lo que sabíamos en ese momento sobre el origen de la enfermedad y básicamente te dije que no entraras en pánico. Tengo actualizaciones. Y no, no te voy a decir que ahora sí entres en pánico. La primera cosa importante es que ahora sabemos que el coronavirus puede contagiarse desde el periodo de incubación. ¿Qué significa esto? El periodo de incubación en cualquier enfermedad dura de horas a días, en los cuales el agente patógeno se reproduce en nuestro cuerpo hasta que la carga viral o bacteriana es suficiente para, de hecho, enfermarnos y comenzar a presentar síntomas. Sin embargo, en las personas que se detectaron, por ejemplo, en Alemania, que se contagiaron por contacto directo con alguien asintomático, o sea, sin síntomas, esta persona se encontraba en el periodo de incubación y la enfermedad que ellos han presentado no ha progresado de manera seria. Esto es otro de los puntos importantes a considerar. A pesar de que en la red circulan videos de gente desmayándose o teniendo ataques, eso no significa que con esa misma severidad la enfermedad ataque a todas las personas, lo que me lleva a la segunda cosa que te quiero decir. Hoy todavía no tenemos claridad en el porcentaje de mortandad de la enfermedad y esto no lo veo como un tema de conspiraciones. Por ejemplo, en distintas ciudades en México el año pasado tuvimos una epidemia de dengue, pero en alguna entrevista que dio el secretario de Salud refería que la numeralia podía ser engañosa, porque una cosa era morir por dengue y otra con dengue. Es decir, hay gente que tenía una salud perfecta antes de enfermarse y falleció debido a esto, pero hay gente que ya tenían otro tipo de enfermedades que podían ser inclusive terminales, les dio dengue y esto puede haber complicado su situación. Eso por un lado, por el otro, si visitan por ejemplo el enlace que les dejé en el video previo y de los casos oficiales de China, hay una columna de confirmados con la enfermedad, otra de fallecidos y otra de gente que se ha recuperado. Entre los fallecidos y los recuperados no suman el total de gente confirmada. Eso quiere decir que todavía falta darle tiempo a la evolución de la enfermedad para saber qué les va a pasar a estas personas. Y lo más importante, al menos a mí me encantaría ver un desglose que describiera de la gente enferma cuántos tienen síntomas ligeros, medios o graves, cuántos tenían salud perfecta y cuántos ya tenían una condición que puede estarse agravando. La tercera cosa que te quiero actualizar es que la OMS ya elevó el tema a emergencia global. Y México creo que nos estaban volteando a ver a nosotros cuando dijeron textualmente nuestra mayor preocupación es el potencial de transmisión de virus a países con sistemas de salud más endebles. Porque no estoy yo para contártelo ni tú para saberlo, pero mientras todo esto pasa en México seguimos entre que si hay medicamentos, no hay medicamentos, los tenían escondidos, es culpa de Hacienda por no hacer las requisiciones, es culpa del gobierno por no ponerle reglas de presión al insame y un largo etc. La cuarta cosa que te quiero actualizar es que por ejemplo en Estados Unidos se descarta todavía el uso de máscaras o cubrebocas porque aunque ya tienen enfermos, los datos que te muestro dicen que el 98.5% de los enfermos siguen concentrados en China. Si te hace sentir mejor irte comprando una cajita de cubrebocas N95, por si en el futuro lo requieres para el transporte público, esté muy bien. Quizás todos deberíamos tener nuestro kit de emergencias casero, así como para en caso de fenómenos naturales, para el caso de zombies o cosas así, ¿no? La quinta y última cosa que te quiero decir es de hecho insistir en que creo que lo mejor que podemos hacer es transmitir solo información basada en fuentes confiables y no hipótesis conspiranoicas que no le hacen bien a nadie. Comparte este video y los enlaces que coloco en mi sitio web oficial que utilicé como referencias. Suscríbete y nos vemos pronto. ¡Suscríbete y nos vemos!